Team Nod is on the beat Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú les ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Verte tienes seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Me pide a mí un Snapchat eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte, lili Contigo tengo fantasía antes de la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama a tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento baby porque quiero maltratarte to'a Lo subiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te rico es fumar antes de comernos El destino nos cambió to' los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido o lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a media y tú me besas a toda Quédate conmigo y piche a la to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a JX, el ingeniero Ovidos Fresh Dinos de Billionaire Suelo Nero Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único bebé que te comento Dime Alex Rose Dinos de Billionaire Yo soy el único bebé que te Dalas Dinos de Billionaire Dinos de Billionaire De la cabeza Dinos de Billionaire Dinos de Billionaire Gracias.